Gracias por acercarse acá como todos los años, los 26 de julio, a recordar, pero recordar para tener presente y para que sirva eso ir hacia adelante. Siempre los 26 de julio es una fecha que siempre tiene que estar cargada en futuro para el peronismo. No solamente recordar el momento trágico de la desaparición física de Eva Perón, sino traer ese mensaje que trasciende el momento terrenal del fallecimiento y pensar hacia adelante en un partido político, y máxime en los desafíos de los tiempos. Esta mañana estábamos en un acto en la ciudad de Santa Fe, donde estaba el compañero ministro de Defensa, Agustín Rossi, también dirigiéndose a los militantes del justicialismo, el Frente para la Victoria, y poniendo todo su compromiso en la defensa de este proyecto del justicialismo en otro país, a través de la conducción de Cristina y de cómo seguiremos el año que viene. Entonces él renovaba ese compromiso militante para todos, él se ponía también al frente en el lugar que le tocara estar, en el que decidían los compañeros, se hacían una candidatura o acompañando. Y bueno, creo que ese mensaje también quiero traerlo a cada uno de nosotros acá en nuestra ciudad. Y Eva es inspiradora de ese momento, no podemos perder esa pasión volcánica que tenía Eva Perón, esas ganas, ese desafío, esa fuerza para ir hacia adelante en ese corto tiempo que le tocó actuar en política. Apenas fueron siete años, ¿no? Y han quedado en la historia marcada como si fuera casi una eternidad. Así que como cada 26 recuperemos todos esos valores, recuperemos ese mensaje y salgamos siempre orgullosos a cualquier lugar, a la calle, al trabajo, a la función, como peronistas a seguir transformando el país. No cabe duda que este peronismo de los últimos años, de esta última década, ha sido lo mejor de las enseñanzas de General Perón y de Eva Perón, no cabe ninguna duda. A Eva se la puede recordar con muchas flores, desde distintos lugares, de distintos espacios. Nosotros lo recordamos del espacio del Partido Justiciaista al que pertenecemos siempre y no pensamos irnos a ningún lado. Desde ahí, el mensaje de Eva Perón, como Eva Perón también quería al partido, y ahí trabajaba ahí dentro junto con el General. Y quiero hacer una reflexión, como traerlo, haciendo la cuenta en estos momentos actuales, de muchas dificultades, ¿no? ¿Por qué negarlo, no? Y lo de Eva Perón, en su actitud, se traduce también como una defensa de la dignidad, de la integridad, no solo de una persona, sino de todo el país, de toda la Argentina de aquella época, de soberanía, de independencia, como quería representarlo. Creo que también ese mensaje tiene que animar hoy al pueblo argentino, circunstancias difíciles. Cuando vemos que en el escenario internacional nos quieren hackear varios buitres, tienen que bajemos la cabeza cuando nos estamos asomando soberanamente y con toda la dignidad de nación, de país, hacia adelante, para poder seguir creciendo y haciendo nuestro destino. Así que sería lindo tener Evita una mesa de negociaciones hoy en Nueva York y tendríamos un buen horizonte. Pero creo que todos los argentinos también tenemos que apoyar en estos momentos porque trascienden la coyuntura de un partido político como gobierno. Nosotros, más que un partido político y gobierno en este momento, somos un proyecto de país que se sigue construyendo, que comenzó a construirse una recuperación a partir del año 2003, que lleva 10 años en esto, más de 10 años en esto, pero que principalmente es un proyecto para todos, para todos los argentinos. Así que, como también lo que hizo Berón. Berón hacía, sí, en el cariño, sus camisados, que eran el primer lugar de sus aspectos, pero también era la imagen de un país para todos. Difícil en aquel momento de hacerlo, porque también tuvo su resistencia y sus enemigos. Difícil de hacerlo en este momento, porque también tenemos nuestra resistencia y nuestros enemigos adentro y afuera. Pero no nos olvidemos nunca de cómo peleó esa mujer y todos los que estuvieron al lado en aquella época y cómo nosotros tenemos que seguir siendo herederos. Los que tenemos más edad, los jóvenes que se van sumando, los jóvenes que tienen que también tener ese fuego de la pasión renovado para ir hacia adelante, que también es el mayor mensaje futuro. Así que, compañeros, gracias por acercarse hoy y el mensaje de seguir trabajando, el mensaje de la lucha del peronismo ha sido siempre un mensaje permanente porque nunca ha sido sencillo para el peronismo construir en este país. Siempre ha tenido sus resistencias, pero nosotros también tenemos nuestros valores, nuestras creencias y nuestras ideas que nos dan mucho más fuerza y tenemos también las personas y los símbolos que inclusive trascienden el partido para que nos sigan animando. Así que, muchas gracias por estar hoy aquí y hacia adelante. Muchas gracias.